Con algunas diferencias entre las distintas guías de práctica clínica, hasta ahora sus recomendaciones no solían incluir información específica sobre pacientes ancianos con comorbilidad o fragilidad. Sin embargo, este perfil está cada vez más presente en la práctica habitual del cardiólogo clínico. ¿Cuáles son los aspectos diferenciales de la patología del anciano que no se observan en los ensayos clínicos? ¿Cómo actuar según la función, cognición, fragilidad y esperanza de vida? Bienvenidos una vez más a CardiPodcast, la actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, en la cabina de control saludamos a Israel García y en este episodio modera la mesa de debate Cristina Goenavives, cardióloga en el Hospital de Vendaro. Muy buenas, Cristina. Un saludo a todos, muchas gracias y es una gran oportunidad volver a estar aquí con vosotros. Cristina, este episodio lo dedicamos a repasar todo lo que no se cuenta en las guías de práctica clínica sobre cardiología geriátrica, ¿verdad? Así es. Hemos pensado un poco estructurar lo que sería este podcast por centrar el tema un poco de lo que es el manejo en el paciente anciano o en gente mayor en cuatro grandes bloques que serían la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, el intervencionismo valvular y luego unas conclusiones para llevarnos a casa. Y en este comentario hemos querido contar con tres expertos en el diagnóstico y tratamiento del paciente anciano para que compartan su experiencia en la práctica clínica habitual. Ana Yesta López, cardióloga en el Hospital Universitario Central de Asturias. Muy buenas. Hola, buenas. Muchas gracias. Albert Ariza Solé, especialista en el Hospital Universitario de Belviche de Barcelona. Hola, doctor. Hola, buenas. Y también tenemos con nosotros a Manuel Martínez Sellés de Oliveira Soares, especialista en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y actual presidente del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Hola, doctor. Mi placer. Pues si os parece, vamos a empezar por el primer gran tema de este podcast, que es la insuficiencia cardíaca. Y es un tema que afecta claramente a la población anciana y condiciona muchas veces las hospitalizaciones de los mayores de 75 años. Y para disminuir ingresos y mortalidad tenemos cada vez más evidencia de tratamientos farmacológicos en todo el espectro de la fracción de eyección en insuficiencia cardíaca. Pero le quería preguntar, Albert, ¿cuál crees que podrían ser los aspectos a lo mejor más complejos o que deberíamos tener en cuenta a la hora de pautar este tipo de tratamientos neuromonares o con efecto pronóstico en el subgrupo de paciente anciano? Bueno, la verdad es que cuando los pacientes tienen, a partir de ciertas edades, tienen mayor carga de comorbilidad y suelen ser más vulnerables a los efectos secundarios típicos de la mayoría de estos fármacos. En general, pues tensión baja, bradicardia, pulsaciones bajas, alteraciones en la función del riñón, alteraciones en el potasio. Y si en un paciente joven y sano, pues tenemos que estar pendientes de algunas de estas variables en el paciente anciano, ese control tiene que ser un poco más estricto y más cercano, porque los efectos secundarios pueden ser un poco más marcados y puede ser que la tolerancia, al menos inicialmente, a estos fármacos sea peor. Es verdad, yo creo que muchas veces lo que dices de tener que estar más pendiente justo porque es una población a lo mejor un poco más sensible o más frágil, nos va a tener que hacer también trabajar, yo creo, en equipo con otros especialistas que intervienen también en el manejo de estos pacientes, no solo cardiólogos, que esto es muy concreto que estamos nosotros aquí, pero a veces internistas o unidades de manejo de paciente crónico, paciente frágil, sus médicos de cabecera, que es un punto clave, yo creo, y un punto de referencia para ellos. No sé cómo lo veis los demás. Manuel, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que cada vez más la tendencia es hacer un abordaje multidisciplinar de estos pacientes. También es cierto, como dice Albert, que el anciano tiene una mayor susceptibilidad a los efectos secundarios, pero por otro lado también se beneficia más de algunos abordajes terapéuticos que además de producir un beneficio en parámetros relacionados con la insuficiencia cardíaca, también producen beneficio, por ejemplo, en la función renal. Entonces, cuando usas algunos fármacos en población más joven que tienen una función renal normal, ese beneficio no llegas a verlo, mientras que cuando los usas en población anciana que, como ha comentado Albert, muchas veces tienen ya insuficiencia renal, pues añades al beneficio que aporta desde el punto de vista cardíaco también beneficios a nivel de función renal. Con lo cual, pues es verdad que a veces también es un paciente más agradecido en el sentido de que tiene beneficios de esta medicación que a lo mejor en población más joven no llegas a ver. Y aquí le quería preguntar a Ana una cosa pequeña que yo creo que a lo mejor a los cardiólogos clínicos, ¿no? O yo que médico a la IC, pero bueno, depende un poco, ¿no? A veces podemos pecar un poco e infratratar a estos pacientes también, ¿no? Pues o porque los vemos muy frágiles o los podemos ver pues con una situación más delicada, incluso después de un ingreso o después de un evento o por cualquier otra patología, ¿no? ¿Y qué consejo nos podrías dar un poco cuando vamos a afrontar al enfermo así? Para no quedarnos cortos también. Yo creo, como bien dices, el tema del infratratamiento de estos pacientes es un gran problema porque además lo sabemos que están infratratados y hay series que describen claramente porcentajes muy altos de pacientes incluso sin tratamientos que no se justifican, ¿no? Entonces yo creo que uno de los puntos fundamentales es que tengamos en cuenta que el paciente mayor hay que tratarlo y hay que tratarlo bien, que hay que intentar que los pacientes lleven todos los fármacos y a las dosis adecuadas, que si no llegamos a las dosis tope no pasa nada, pero que hay que intentar llegar a lo máximo tolerado y muy importante trabajar con especialistas de otras áreas porque yo, por ejemplo, en mi experiencia al trabajar con un geriatra que aporta un punto de vista más holístico del paciente, que además pues va tratando aspectos como prescribir ejercicio físico, parámetros nutricionales, punto con fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales, al final hace que muchas veces el actuar todos juntos lleguemos a optimizar el tratamiento de una manera que si no, no hubiéramos logrado. Y en línea un poco con esto que decías, Ana, ¿no? Yo creo que en esto de trabajar con otras especialidades o de tener una visión más holística del enfermo es verdad que las guías que antes se basaban más estrictamente en lo cardiológico cada vez recogen recomendaciones que a lo mejor nos pueden sorprender un poco, ¿no? Porque no están centradas solo en el corazón, sino en aspectos pues un poco más globales o que interfieren en la enfermedad del anciano, ¿no? Como la funcionalidad o la fragilidad o la función cognitiva, ¿no? Que a lo mejor para el cardiólogo de a pie es una cosa en la que no pensamos, ¿no? Bueno, esto pues no es exactamente lo mío, ¿no? Y aquí le quería preguntar a Manuel, ¿no? ¿Cómo podríamos planificar la atención del paciente añoso con insuficiencia cardíaca en nuestra práctica clínica habitual, ¿no? Un poco desde ese punto de vista de fragilidad o a veces incluso de decisiones al final de la vida o a cuidados paliativos. O sea, yo creo que el primer mensaje es que la edad media del paciente con insuficiencia cardíaca en España ya supera los 80 años. Es decir, el anciano con insuficiencia cardíaca ya es prácticamente la norma y muchas veces la insuficiencia cardíaca es una de las muchas patologías que tiene, a veces ni siquiera la predominante y por lo tanto, como se ha dicho ya previamente, tenemos que tener un enfoque integral de estos pacientes. Y luego, si la insuficiencia cardíaca, pese a todos los avances que tenemos, sigue siendo un síndrome que tiene muy mal pronóstico, esto es particularmente cierto en los ancianos. Y por lo tanto, aunque también en los ancianos tenemos que optimizar el tratamiento y buscar sobre todo terapias que aumentan la supervivencia, que al final, pese a que la calidad de vida es muy importante, muchos ancianos lo que quieren es vivir más, tenemos también que, sobre todo en aquellos pacientes que tienen expectativas de vida corta, tener un enfoque muy de tratamiento sintomático, a veces también iniciar las medidas paliativas de forma precoz, porque lo que se ha visto es que las necesidades paliativas de estos pacientes son muy importantes, de hecho, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, ya hay más pacientes con necesidades paliativas en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares, casi todos ellos específicamente por insuficiencia cardíaca, que en el ámbito de las enfermedades oncológicas. Es decir, aunque es verdad que los cuidados paliativos se desarrollaron inicialmente pensando mucho en pacientes con cáncer, hoy en día tenemos mucho paciente que tiene síntomas muy limitantes. El hecho, por ejemplo, de tener disnea, pues hay varios estudios que muestran cómo la disnea impacta en la calidad de vida, incluso más que el dolor, y bueno, también hay mucho estudio que muestra que los pacientes con insuficiencia cardíaca, por motivos no del todo aclarados, a veces también por las comorbilidades, tienen con frecuencia dolor. Entonces, a estos pacientes hay que hacerles un tratamiento que permita que vivan más, pero también que permita que vivan mejor. Muchas de las terapias que usamos, tanto farmacológicas como de dispositivos, hacen ambas cosas, es decir, no es que al final haya que hacer una elección. Pero sí es cierto que, sobre todo en pacientes que se acercan a los últimos días de vida o los últimos meses de vida, pues tenemos que ir reduciendo tratamientos que no vamos a ver ningún beneficio a corto plazo, estoy pensando, por ejemplo, en las estatinas, y tenemos que aumentar tratamientos que producen un beneficio sintomático, por supuesto los diuréticos, en algunos casos los opiáceos, y esto hay que hacerlo de forma progresiva, también para que el paciente no se sienta abandonado, porque les estemos retirando medicación. Muchos de estos pacientes tienen desfibriladores, que en algún momento, a medida que se acorta la expectativa de vida, o bien por la misma evolución de la insuficiencia cardíaca, o por otras patologías, porque muchos de ellos a lo mejor tienen un cáncer, o una enfermedad con una obstructura crónica avanzada, y también tienen una expectativa de vida corta. En ese sentido, pues hay que hablar con ellos de la posibilidad de desconectar estos desfibriladores, y en el fondo, pues tener un poco en mente que son pacientes que necesitan, y como hemos comentado aquí ya, pues que miremos no solo su corazón, sino todas sus características, tanto a nivel clínico, pero también en niveles que a veces no se enfocan, como es el nivel social, quién es el cuidador de este paciente, qué apoyo tiene, qué circunstancias económicas tiene a la hora de conseguir un apoyo domiciliado, a la hora de conseguir a veces medicación, porque seguimos teniendo algunos de los fármacos, como es el caso de los anticoagulantes de acción directa que usan muchos de estos pacientes, pues que les supone una carga económica importante, sobre todo cuando tienen pensiones bajas, y todo esto yo creo que tenemos que valorarlo cada vez más en este perfil. Pues en línea un poco con esto que ibas diciendo, que claramente la insuficiencia cardíaca nos va a afectar a los pacientes añosos y a muchas esferas de su vida. También otra de las grandes patologías cardiológicas que afecta a esta población geriátrica es la cardiopatía isquémica, tanto cuando se presenta como un síndrome coronario agudo, que es obvio que se asocia a más mortalidad, muchas veces a menor adecuación del manejo a las recomendaciones que hay en las guías, y la valoración del riesgo muchas veces se ve influenciada por otras variables también, que son esas comorbilidades, esa fragilidad o esa calidad de vida de la que hablábamos. Y aquí le quería preguntar a Ana, tú, ahora que estamos en el 2022-2023, ¿cómo abordarías el abordaje del síndrome coronario agudo en el anciano? El manejo del síndrome coronario agudo, yo creo que va a depender un poco de varias cuestiones, lo primero es qué tipo de síndrome coronario agudo tenemos, si es con elevación del ST o sin elevación del ST, y el segundo punto del que debe depender es de la situación del paciente con el que nos encontramos. Entonces, yo creo que en el caso del paciente mayor con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, está claro que el manejo debe ser un manejo invasivo, salvo que sea un paciente que por otra circunstancia esté al final de su vida por una situación de terminalidad. En el caso del escasez del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ya el manejo puede ser más individualizado. Sí que sabemos que las guías lo que nos dicen es que tenemos que tratar a los pacientes mayores con escasez igual que el paciente más joven, y eso es lo único que nos dicen las guías en este sentido. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es que el paciente mayor no es igual que el paciente joven. Entonces, el primer punto es por qué no es igual, pues son pacientes que tienen un sustrato biológico del envejecimiento que hace que sean pacientes de más riesgo, tanto riesgo trombótico como riesgo hemorrágico. En este sentido, lo primero que tenemos que ver es que evidencia científica tenemos, y el principal problema que nos encontramos es el de siempre. El paciente mayor está infrarrepresentado en todos los estudios y en todos los ensayos clínicos que tenemos. ¿Qué pasa en el síndrome coronario agudo? Bueno, existe algún metanálisis que los pacientes incluidos pues tienen medias de edad en torno a 79 años. Incluso hay un metanálisis recientemente publicado que ha sido publicado como carta científica, sorprendentemente, lo que representa como, pues es un tema que no acaba de interesar del todo a la comunidad científica. Y en ambos metanálisis se demuestra que el manejo invasivo de estos pacientes estaría indicado por una disminución de los eventos primarios. El problema ya no es el paciente mayor robusto, sino el problema es cuando hablamos de un paciente mayor que añade comorbilidades o que añade fragilidad. En estos casos es verdad que la evidencia científica es aún más escasa y sí que sabemos que existe un registro español en el que se ha visto cómo conforme aumentan las comorbilidades del paciente se va beneficiando menos de un manejo invasivo y se beneficiaría más de un manejo conservador. Y en cuanto a la fragilidad, pues es verdad, bueno y también en cuanto a la comorbilidad, tenemos el estudio MOSCA, un estudio español en el que se ha visto cómo los pacientes mayores que tienen dos o más comorbilidades ya no se beneficiaban de un manejo invasivo. El problema aquí es qué corte de comorbilidades ponemos y qué comorbilidades incluimos para ver que el paciente realmente no se beneficia. O sea, la evidencia todavía pues es escasa. Y en el tema de la fragilidad, pues está en vías de publicación los resultados del MOSCA-Frail que también pues nos darán un poquito de luz sobre cómo actuar en el paciente mayor frágil con escasez porque el manejo conservador de estos pacientes que no pasa necesariamente por no hacer un cateterismo sino probablemente por una estrategia inicial más conservadora en la que se haga un cateterismo en circunstancias muy precisas de que el paciente no evolucione de manera favorable pues es una opción que también se puede considerar. Yo diría aquí, un poco enlazándole con lo que comentábamos antes que un paciente anciano con cualquier patología muchas veces es mucho más que un paciente con esa patología y en concreto con lo que tú intentas reducir con un cateterismo en la fase de un síndrome coronario agudo son eventos cardiovasculares, revascularizaciones, infartos pero claro, lo que vemos en los registros es que los pacientes ingresan ingresan por neumonía, por hemorragia digestiva, por ictus y en alguno vemos que hay una reducción ligera de los eventos cardiovasculares pero eso no se nota con lo cual probablemente una estrategia invasiva sea una parte pequeña de todo lo que hay que hacer en un paciente de este tipo. Pues a mí me gusta mucho escuchar esto que dice Albert no solo porque es el que más sabe de este tema sino también porque muchas veces nos centramos en ver estas reducciones en eventos cardiovasculares que es verdad que en pacientes jóvenes que no tienen otros eventos es básicamente lo que miras porque en esta población a lo mejor reduces algo los eventos cardiovasculares pero aumentas la insuficiencia renal aguda o prolongas el ingreso hospitalario o prolongas pues infecciones nosocomiales con lo cual yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de analizar los datos tanto de los registros y ahora también del moscafrein porque no nos debemos centrar exclusivamente en eventos cardiovasculares que no son los más frecuentes en estos pacientes. Estás escuchando Cardiopodcast Y después de resolver algunas dudas prácticas sobre el manejo del paciente anciano con insuficiencia cardíaca y con cardiopatía isquémica toca hablar ahora del intervencionismo valvular. Sí, porque actualmente disponemos de distintas técnicas percutanes que nos permiten hacer procedimientos como la sustitución valvular aórtica mediante TAVI, por ejemplo que son mucho menos agresivas y es verdad que son muy eficaces y además ya vamos teniendo experiencia con ellas y aquí quería preguntarle a Albert a ver si nos puede explicar cuáles serían esas técnicas de intervencionismo valvular que tenemos que pueden ser una opción para nuestros pacientes y qué es lo que nos tiraría un poco a inclinarnos bien por estas técnicas que son menos invasivas, que es una realidad o por un manejo conservador no intervencionista. Bueno, la realidad es que este tipo de técnicas nos están dando resultados cada vez mejores y claro, las alternativas que teníamos antes eran mucho más invasivas y en el paciente anciano eran, yo diría que prohibitivas. ¿Qué pasa? Pues que como esos resultados son tan buenos cuesta mucho renunciar a ellas según qué paciente porque, por ejemplo, un paciente con estenosis aórtica que yo creo que conceptualmente es un poco diferente al resto en cuanto a estructural tenemos un tratamiento curativo que es relativamente poco agresivo tras la TAB y el tratamiento percutáneo y el decidir no hacerlo implica el fallecimiento a corto plazo de los pacientes por lo cual hay que estar muy seguros. Yo diría, mira, Néstor, que es una de las personas que más sabe de todo esto es Manuel y él ya hace bastante tiempo que hizo un registro es el registro Pegaso en el cual se veía que a partir de un cierto puntaje Charlson una cierta carga de comorbilidad el beneficio de tratar la estenosis aórtica se perdía y creo que era a partir de un Charlson de 5 en el cual, pues, hicieras lo que hicieras no había beneficio pronóstico por lo cual, pues, a partir de esa carga de comorbilidad sí, siempre poner números es complicado porque el Charlson de 5 se puede tener por varios motivos, ¿no? Pero yo diría que cuando la carga de comorbilidad claramente compromete la expectativa vital al año realmente es probable que no tenga sentido tratar pacientes con estenosis aórtica. Los otros dispositivos, Nitraclip, Ciro de Lejura todo esto es bastante diferente básicamente porque la patología que motiva el tratamiento con estos procedimientos no tiene la misma malignidad a corto plazo entonces, bueno, Nitraclip pacientes con insuficiencia mitral, insuficiencia cardíaca probablemente se pueda ser un poco más laxo y el no tratar a los pacientes no tenga implicaciones a tan corto plazo. En línea un poco con esto que decías, ¿no? de valorar esa expectativa de vida un año, ¿no? condicionada por otras comorbilidades incluso esa fragilidad, ¿no? que es citado en la escala de Charlson y aquí quería preguntarle a Manuel ¿cómo debemos plantearnos antes de un procedimiento de intervención instavalvular, por ejemplo, ¿no? la TAVI, que yo creo que es claramente el más frecuente, en un anciano ¿cómo podemos hacer esa valoración, no? o sea, ¿qué parámetros de verdad son los que tenemos que fijarnos y qué escalas nos recomendarías utilizar, no? como nos piden medir todo y dices, bueno, yo ¿con qué escalas me quedaría? ¿no? eso es lo fundamental Bueno, yo aquí distinguiría en lo que es el ámbito de la investigación en la práctica clínica diaria creo que todos somos conscientes del gran beneficio que aportamos a un paciente con una estrés aórtica severa sintomática cuando le ponemos una TAVI de hecho, los estudios muestran el NNT más bajo que hay en todos los ámbitos de la cardiología y por lo tanto salvo, como ha dicho Alberto en los casos de futilidad yo creo que tenemos que reducir el número tan grande de ancianos con estrés aórtica severa sintomática que sigue sin recibir esta intervención también, también hay que reducir el número que es mucho más bajo de ancianos con estrés aórtica severa sintomática que están recibiendo una TAVI cuando ya es futil pero es verdad que creo que tenemos que hacer muchos más esfuerzos para conseguir extender esta intervención a gente que de verdad la necesita y no la está recibiendo ¿cuál es la clave aquí? yo creo que hay que hacer una valoración integral de los ancianos yo soy contra y lo he dicho muchas veces el hard team ¿por qué? porque el hard team se suele enfocar mucho en el corazón ¿no? o sea, lo que es lo que se hace en el hard team se ven los gradientes los datos del TAC los accesos vasculares o sea, es todo como muy técnico pero claro nadie habla de cuál es la situación cognitiva de esa persona si sale a la calle si a lo mejor es un EPO con oxígeno domiciliario que tiene Disney por otro motivo entonces yo creo que hay que hacer una valoración integral de estos pacientes nos podemos ayudar con escalas tanto escalas de comorbilidad como se ha comentado el cálcer o también escalas de medición de fragilidad y en los casos más complejos y nosotros si lo hacemos en el marañón pues solicitar ayuda a lo mejor hay un paciente o sea, esto no hay que hacerlo de forma sistemática pero bueno hay algún paciente que si tengo dudas pues se puede pedir la aportación de un geriatra que nos valore bien cuál es la expectativa de vida que valore bien hasta qué punto los síntomas que tiene ese anciano están relacionados con la estenosis aórtica severa que eso a veces no es tan fácil saberlo pero bueno teniendo en cuenta todo esto creo que el principal esfuerzo que tenemos que hacer y nosotros hemos intentado impulsar desde distintos ámbitos esto es conseguir que los pacientes que de verdad necesitan una TAVI la reciban en el paciente en el paciente anciano yo creo que ya no hay dudas de la cirugía yo creo que un octogenario con una estenosis aórtica severa hoy en día nadie se plantea la cirugía pero lamentablemente muchos siguen siendo tratados de forma conservadora cuando no hay ningún motivo real para hacerlo Sí, siguiendo un poco en línea con esto es verdad que podemos tener un intervencionismo que sea muy exitoso en lo técnico como decía esto ahora igual que puede pasar en la evaluación del Jartín que hemos puesto una prótesis estupenda pero el paciente ha salido del procedimiento eso sí cardiológicamente muy bien pero a veces en una situación de dependencia mayor de la que tenía previamente por distintos motivos por un ictus por un síndrome confusional muy severo por patologías que a alguien de 50 años no le van a pasar pero que a la población geriátrica sí que le ocurren y que son comorbilidades o problemas intercurrentes que son difíciles de manejar y aquí le quería preguntar a Ana ¿en qué medida podíamos prevenir un poco la aparición de estas complicaciones? Bueno pues para prevenir las complicaciones yo creo que hay varios puntos importantes ya llevamos unos años hablando de la TAVI mínimamente invasiva pues esos son aspectos mucho más técnicos pero pues que a veces consiste en estimular con la propiedad de la TAVI sin poner un marcapasos e intentar no poner sondas durante el procedimiento acortar los tiempos ya no se hacen con anestesia general se suelen hacer con sedación y todo esto lo que favorece es que sean procedimientos menos invasivos un poquito más rápidos y que eso al final haga que reduzcamos los riesgos pero ahora ya estamos hablando de la TAVI mínimamente hospitalaria yo creo que eso es un gran paso para el paciente esto consistiría en que podamos dar de alta al paciente en 24 horas y eso se está haciendo ¿vale? consistiría en que una vez el paciente sale pues de la sala hemodinámica normalmente a una unidad coronaria pues que y en algunos sitios directamente ya salen a la planta probablemente pues levantarlos rápido de la cama que no tengan catéteres movilización precoz y luego muy muy importante es la prevención del delirium de los pacientes intentar que si el paciente tiene gafas tenga sus gafas si tiene audífonos tenga sus audífonos que tenga un reloj para estar orientado que pueda estar con sus familiares y todo esto hace que al final si es un paciente que no tiene complicaciones trastornos del ritmo que no haya tenido ninguna complicación vascular pues en 24 horas se le puede hacer un eco de control y pueda irse a su casa y yo creo que este es el factor fundamental mantener la orientación del paciente con todo lo que él necesite para superar las barreras sensoriales que tenga y una movilización precoz con una alta precoz ad homicida y que eso a veces no nos damos cuenta yo creo lo que supone estar en un sitio sin oír o sin ver bien o estando solo eso muchas veces las camas de las unidades de críticos que a nosotros nos puede parecer una tontería estar allí 6 horas 8 horas de observación y estás en un ambiente muy hostil en el que te encuentras solo después de una anestesia o sea son precipitantes que son duros a veces cuesta decirlo y tanto Albert como yo trabajamos en una unidad de críticos pero es que ingresar en una unidad de críticos puede ser malo para el paciente es decir en el marañón que ya hemos dado este paso que ya los pacientes después de la TAVI ya no bajan a la unidad de críticos hemos visto una reducción de los cuadros de delirium porque claro no solo porque el paciente a las 24-48 horas se va a su casa pero también como decía Ana es un paciente que no está rodeado de dispositivos de aparatos depitidos que no está sondado que se le moviliza precozmente entonces yo creo que en todos los pacientes pero en concreto en los ancianos cuanto menos tiempo estén en el hospital y cuanto menos tiempo estén y si puede ser nada en unidades de críticos mejor y además añadiría que una de las cosas que creo que más puede cambiar la atención a los ancianos en nuestro día a día ahora es cuando ingresan porque no hay más remedio en unidades de críticos tener las unidades humanizadas que eso es una tendencia que está que está muy en boga tener un ciclo de luz día-noche e intentar pues que haya familiares con un horario laxo movilización precoz como decía Ana y ese tipo de ya no solo para los pacientes cardiovasculares y cualquier anciano que vives en una unidad de críticos y eso está aquí para quedarse y seguramente va a hacer que todo sea un poco mejor pues Manuel, Albert y Ana muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos de análisis y de repaso de ese tratamiento y bueno también de ese entendimiento del paciente anciano que al final como habéis comentado involucra muchas más cosas que simplemente saberse lo que dicen las guías y lo que puede ser un tratamiento simplemente Cristina como siempre muchísimas gracias por preparar el episodio me gustaría que nos dieras un mensaje final porque es cierto que pensábamos pediros a los invitados también un último mensajito pero creo que habéis dejado tanto que analizar que quizá Cristina te dejo a ti la última frase que nos pudieras apuntar Sí, yo creo que un poco por resumir este paciente añoso a veces un paciente no tan añoso pero un crónico muy avanzado pues son pacientes que son complejos que el diagnóstico no tiene que ser solo cardiológico sino que es un diagnóstico un poco situacional de todo lo que rodea al enfermo y que muchas veces la toma de decisiones va a ser compartida y que esa toma de decisiones compartida que está muy centrada en la persona yo creo que es lo que tiene probablemente de buen punto fuerte de la cardiología geriátrica que lo convierte en uno de los paradigmas de la medicina personalizada a día de hoy Pues muchísimas gracias también a quienes nos estáis escuchando en esta playlist de SoundCloud en Spotify y también en la web de secardiología.es Os esperamos en dos semanas Cardio Podcast un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!